con el clásico Vida Victoria, lo ha ganado el Victoria 3 goles a 2, aquí va a llegar el primer gol de Cholvi Martínez en una pelota que va a controlar en ataque Santos, ahí está Raúl Santos, Santos que hace el pase y el derechazo de Cholvi Martínez para establecer el 1 a 0. Aquí se va expulsado Denis Soazo muy temprano, una expulsión prematura para la victoria que lo deja en desventaja numérica, se quedaba con 10 el equipo de Héctor Vargas, gran tapada del portero John Boden al disparo de Santos. Vamos a ver esta acción, gol de Leandro Guaita, falla Carlos Solórzano, Guaita que se mete en el área, suelta el derechazo y por arriba vence la portería de Obede Enamorado, estábamos 1 a 1 en el derbi seiveño. Y en esta acción se produce una confusión del árbitro del partido Manuel Zelaya, erróneamente expulsa al jugador Montero, no tenía a María, rectifica después de una confusión de varios minutos, tiro de esquina, Canales, cabezazo y va a llegar la anotación de Carlos Valle. Aquí estamos viendo cómo con el cabezazo logra vencer la portería de John Boden. Tuvo la oportunidad aquí, Román Rubilio, gran tapada de Boden, mete las manos y manda esa pelota al tiro de esquina. Vamos con el centro de Edigma Hernández, golazo de Kevin Hoyos, el goleador del Victoria, vea el centro y la forma como le cambia la dirección a la pelota para hacer el 2 a 2 y va a llegar el tercero, falta penal de Carlos Valle y lo convierte Leandro Guaita. El Victoria se ponía a ganar y luego se va a dar esta jugada que marcó polémica, marcaba Román Rubilio Castillo, el árbitro marca una falta de Carlos Valle cuando va sobre el portero, una carga contra el arquero. Vamos con el partido hoy en el estadio Morazán de San Pedro Sur, al final una buena asistencia de público, el Olimpia contra Real España, la barrida de Gutiérrez ante la llegada que hacía Nery Medina, tiro de esquina, pelota suelta, va a quedar aquí el disparo de Rojas Rojas que la manda arriba de la portería de Luis López, tiro de esquina, aquí intentaba el Real España en una de las incursiones de Arlington Gutiérrez. Aquí vamos a ver esta pelota que rebota en Fabio de Sousa y vea lo que va a pasar, la anticipación llega Claudio Nicolás Cardoso, fíjese usted en cómo deja picar esa pelota Fran Arevalo, luego reacciona y termina pegando la pelota ahí presionado por Claudio Nicolás Cardoso y marcaba, pero rápidamente el Olimpia empate el partido por medio de Rojas Rojas, muy bien, gran jugada de Bayron Dionisio Méndez, la pulga, manda esa pelota y con ese derechazo por abajo el Rorro empataba el partido, estábamos uno a uno y después se va a dar esta jugada en la que reclama Hernán Merford, se quita la gorra, una jugada en la que ahí lo toca en la defensa, vemos a Nelly Medina con el atacante, pero no hubo falta a nuestro criterio. Luego se la pierde Gerson Rodas, el partido estaba uno a uno, vamos a las acciones con este centro y vea lo que le pasa a Panchi Reyes, errorazo, un centro de Gerson Rodas, se confía, él cree que la pelota va para afuera, lo va a recordar por mucho tiempo, no hay portero que no comete errores, este tipo de errores dejan marcado a los porteros. Centro de Bayron Méndez, cabezazo llegaba a Fran Arevalo y luego esto, lanzamiento de piedras a la cancha, el árbitro Melvin Matamoros perfectamente con el comisario pudieron haber suspendido el partido porque no habían las condiciones de seguridad, sin embargo el Olimpia aceptó jugar, aquí vamos a ver esta acción en la que Claudio Nicolás Cardoso marcaba el gol del Real España. Gran jugada de Juan Ramón Mejía, deja atrás la marcación de Fran Arevalo, gran toque para que con la derecha Claudio Nicolás Cardoso se marcara y en esta jugada se va expulsado Wilfredo Barahona, una barrida con una fuerza desmedida, Melvin Matamoros le dice se va, tenía María, así que expulsan a Wilfredo Barahona. En esta jugada pedía falta penal también, no hay falta de Fabio de Sousa, vamos a ver esta, un cabezazo muy bien, el portero Luis López salvaba su portería. Luego otra jugada y aquí se va expulsado Harlington Gutiérrez, cuando ve escalante a la barrida, termina cruzándolo, ha derrotado al Maratón. Tres goles a dos, vemos a Mario Beata, centro de Georgie Welcon, sale el portero Chengoria y vemos a Risto Vidakovic, aquí vamos a ver este disparo de Mario Berríos, no pasaba nada, atención a esta pelota, quiere salir jugando el Maratón, la pierden y va a llegar el pase para que Georgie Welcon lo cambie por gol, gran error en la salida, vea lo que hace Enrique después, quiere interceptar al paso de Melvin Valladares, muy bien el control, ve la llegada de Georgie Welcon que con el portero vencido, ahí está el 1 a 0 y este es un golazo de Mario Berríos. A su propio estilo, con esta gran calidad técnica marcaba el gol del empate. Cabezazo de Carlos Discoa, iba a llegar ese disparo, llegaba Pablo Varela, aquí la ganaba Maratón, gran jugada en la que pudo ser el segundo gol. Llega Techera, ahí está la acción por atrás, la marca de César Oseguera, seguía Maratón, centro, cabezazo y qué gran tapada, la de Marlon Licona, veamos cómo salva Licona. Espectacular, Maratón, muy buena cara, un equipo que ha cambiado mucho y aquí va a llegar esta jugada que resulta invalidada, marcaron una posición adelantada que no alcanzo a precisar, muy rápido ya la han puesto, me gustaría ver de nuevo esa jugada porque me queda la duda que no había fuera de juego. Y atención a esta de Maratón, otra vez Licona se interpone y Oseguera termina salvando, toca Lombardi, Pablo Varela y le pega mal a la pelota el chino Discoa. Otra vez Lombardi la levanta, qué calidad y va a llegar Junior Padilla. Enorme jugada de Motagua y Junior Padilla marcaba el segundo gol. Ahí vemos cómo con la derecha apenas supera a Shane Orio, centro de Sabillón, cabezazo afuera de Jonathan Techera, de nuevo Lombardi para Georgie Welco, un partido muy movido, disparo y Orio lograba interceptar. La manda Lombardi, pelote en el área y va a llegar esta anotación, aparece César Oseguera. Y vemos cómo pone la zurda. Luego aquí Roy Pozas con Georgie Welco reclama, le muestran a María. Ahí quiere apartarlo Roy Pozas a Georgie Welco y termina pisándolo. Lo tuvo que haber expulsado, el árbitro del partido. Y aquí la tuvo Maratón. Una acción en la que se pide la falta penal contra Ronnie Flores. Bastante polémica en Tegucigalpa. Y esta que le pica da en el vertical, le picó al portero Marlon Licona. Llegaba de nuevo Ronnie Flores. Atención a esta jugada, centro de Sabillón, cabezazo y para adentro. Jan Osorio, el ex de Platén, se vea cómo pica esa pelota. Y estábamos 3 a 2. Y atención a esta jugada en la que se reclama así. Es una falta. Le comete ahí Grosvin Benítez. Es una falta, falta penal. Le reclama David Mesa. No la marcó el árbitro. Hubo polémica en Tegucigalpa. Se fueron encima del árbitro del partido los futbolistas del Maratón. Grosvin Benítez, jugador que termina cometiendo esa falta que no la marcan. Se van encima de los jugadores de Maratón sobre el árbitro. Bastante problema en la capital. También esta jugada nos gustaría verla de nuevo. No sé si los compañeros tienen alguna edición especial, pero valdría la pena verla nuevamente porque me queda... Vamos ahora con el partido de Platense contra la Real Sociedad. Vaya qué partido del equipo Celacio. Los tiburones ganaron 4 a 0. Y se perdía esta oportunidad el equipo tocoeño. Una acción en la que reclamaban una falta penal. Se iba al ataque la Real Sociedad que empezó buscando la portería de Adalí Puerto. Toca Rambo. Centro. Pelote en el área y aquí se la perdía en ofensiva el Platense. Vamos a ver cómo llegaban los tiburones. Centro. Iba a llegar el disparo. Llegaba Casildo. Llegaba Casildo. Vemos el centro, el cabezazo y al propio estilo. Ahí marcaba Casildo. Establecía el 1 a 0 para el Platense. Y vea esta. Llega Estupiñán. Javier Estupiñán marcaba el segundo gol. Vamos a ver de nuevo la acción. El centro. Vea cómo se zambulle. P en el poste. Y nada que hacer para Sandro Cárcamo. Estábamos 2 a 0. Gran tapada de Sandro Cárcamo. Estaba volcado y disparaba Rommel Corea. Otra jugada en el área. Y va a llegar el tercero. Javier Estupiñán. Minuto 89. Vea cómo la manda Rambo. Y luego Estupiñán cómo le pega de zurda. Debacle de la Real Sociedad en Puerto Cortés. Y atención con este disparo de Rambo. No podía faltar el gol de Rambo León. 4 a 0 le ha hecho el Platense a la Real Sociedad que hoy se derrumbó. Y nada que ver con lo que conocemos ya del equipo dirigido por Héctor Castellón. Un empatado 1 a 1. El Parrias One y el Deporte Sabio. Vamos a ver cómo se desarrollaban las acciones. Disparo. Llegaba Marcelo. La mandaba el bombero Ramírez. Aquí está Giovanni Mina. Tapa bien Álvaro Juanes. Muy bien Santini. Uf. Qué entrada tan alevosa, ¿no? Para una María. Eso era para Roja. La mandaba a la final Celio Valladares. Parrias One no aprovecha la condición de local. Balón directo. La suelta el portero. Regalito a... Y aparece el bombero Luis. Luis Ramírez. Vea qué error. Qué error el de Álvaro Juanes. Fatal los porteros en esta jornada. Algunos porteros. Ahí llegaba Parhan. El pescado Bonilla. Toque de cabeza. Y llega Horacio Parhan que está marcando goles. Ah, ¿y estos? Y una de honor. Ah, en un frondoso árbol. Ahí está el derechazo. Marcaba el 1-1. Parrias One que se fue a buscar el segundo gol. Vea la foca. Era más bien porciano. Sí, la foca. La foca y Jefferson Bernardes. Así terminaba el partido 1-1 en tela en esta jornada 12 de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Vamos a ver la tabla de posiciones, cómo ha quedado después de 12 jornadas. Tres jornadas de la segunda vuelta. La Real Sociedad perdió 4-0 y sigue de líder con 21 puntos. Ahora el España supera a la Olimpia por la mejor diferencia de goles. Real España y Olimpia tienen 20 puntos. Escoltan a la Real Sociedad. Deportes Sabios sigue cuarto con 19. En el quinto está Platense con 16. Sexto victoria con 16 por la diferencia de goles. Luego Motagua pasó al séptimo con 15 puntos. Parrias One con 14. Maratón con 13. Y en el último lugar Elvida con 12 puntos. Tenemos la jornada 13. Tenemos jornada victoria contra Real España el próximo sábado. Transmisión por Televicentro a las 7 de la noche. Y luego el domingo hay cuatro partidos. Real Sociedad contra Motagua a las 1-2 de la tarde de este partido en Tocoa. Deportes Sabios ante Platense a las 2 en Santa Rosa de Copán. Maratón contra Vida. Olimpia también el próximo domingo a las 3. No sé si este partido se va a jugar en el Yanque. Lo van a jugar en el Morazán. Vamos a confirmarlo. Y el Olimpia contra Parrias One el próximo domingo en Tegucigalpa a las 4 de la tarde.